Luego que Noticias La Lupa Araucana publicara la noticia del hurto de un camión de una empresa contratista de la alimentación escolar del municipio de Arauca, la Policía Nacional se pronunció y dijo que ya está en materia de investigación los hechos. La Policía Nacional, una vez tuvo conocimiento de parte del ciudadano acerca del hecho, le ofrecimos al ciudadano todas las capacidades institucionales junto con nuestro gaula y se desplegaron unas actividades en pro de ubicar a esas personas que presuntamente cometieron ese acto. El comandante de la estación de policía del municipio de Arauca Mayor, León Camargo, dijo que se está investigando cómo los guerrilleros se llevan el furgón de esta empresa desde el barrio Meridiano 70. Sobre el particular hay unas investigaciones que se está llevando nuestro gaula, obviamente en ganas de no entorpecer el buen curso que llevan estas. En este momento no puedo dar muchos detalles, pero sí decirle a la comunidad araucana que una vez se tuvo conocimiento del hecho, le brindamos al ciudadano todas las capacidades institucionales y de la estación de policía en pro de ubicar a esas personas que cometieron ese acto. De igual manera nuestro gaula, muy comprometido sobre todo en ese tema, es desplegando todas las actividades correspondientes que les corresponden en pro de solucionar el mismo. El alto oficial manifestó que se investiga qué grupo al margen de la ley fueron los que cometieron el hurto del camión cargado con los kits de mercado. No me extiendo sobre el tema porque se obedece a la investigación que va por buen curso, vuelvo y repito, pero si Dios permite prontamente estaremos dando una respuesta efectiva acerca del hecho acontecido. Cuando las autoridades actúan, el vehículo ya lo habían trasladado al barrio Meridiano 70, donde queda ubicada la planta de esta empresa. El vehículo es encontrado en Meridiano 70, lo estaban lavando y pues sin ningún percance sobre el particular. El gaula de la Policía Nacional es la encargada de llevar la investigación del hurto del camión del contratista en el municipio de Arauca.